Secretario de Gobierno está, bueno, la foto de Ramón Bautista Mestre y él todo sonriente abrazando a quien fue gobernador de nuestra provincia. Más abajo también hay otro gobernador que es Eduardo César Ángelos que está acompañado de otros también dirigentes de la juventud. Sigo recorriendo mi cámara y bueno, ahí está el coloradito que es uno de la juventud y también está, es Nicolás, es Nicolás Nicolás quien fue diputado, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, esto tiene, a ver, vamos recorriendo también. Ahí tenemos otro de los, ¿quién es este, perdón? Hugo Madona. Ah, ahí está Hugo Madona, bueno, también, bueno, no sé si decir de exradical funcionario, claro, de Kirchnerito. Bueno, esta foto de alguna manera hablan de su corazón porque usted no es Pinocho, ¿no? Porque, bueno, Pinocho no tiene corazón y si tiene corazón es corazón de madera. Esto de alguna manera habla de su sentido de pertenencia política. Muy buenos días, secretario. ¿Qué tal? Buen día yo hablando, buen día para toda la audiencia. Sí, siempre lo he dicho, he sido, soy y seré radical toda mi vida. Y no hace falta participar activamente de un comité, sino que creo que el radicalismo es una doctrina laica que uno le practica en las acciones más que en el discurso. Pero adentro, bueno, están algunos que son, bueno, que son discípulos de Torquemada y que, bueno, están queriendo cerrar la puerta, o también esa puerta se ha convertido en una puerta giratoria. ¿Hay algún tipo de, a ver, de operativo retorno al radicalismo o usted también va a decir de eso, nunca me fui? No, 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 no voy a salir con el discurso fácil, pero la verdad es que no es algo que lo tengamos en mente en este momento. Sigo sosteniendo lo mismo. Hasta tanto las personas que fueron los responsables del debacle electoral del radicalismo en Nianfune y en el departamento Ischilín, y que también tuvieron muy poco espíritu democrático al momento de cercenarnos a nosotros la posibilidad de participar en una elección interna para que podamos elegir quién iba a ser el candidato intendente de nuestro partido, no se disculpen frente a toda la sociedad por esa actitud que tuvieron. ¿De quién está hablando? ¿De Carrizo? ¿De, bueno, de Ruiz? ¿De quién está hablando? ¿De Menobre? Sí, principalmente de la dirigencia departamental. ¿Carrizo? Sí, sí, él. Pero ahora van a tener que fusilar a varios porque, bueno, está el radicalismo, en su historia está lleno de traidores, de leprosos, bueno, de gente que siempre ha tenido algún tipo de actitud de estas características. Sí, y dentro de esas características, ¿usted dentro de cuál me encuadra? Bueno, o sea, todos son leprosos, porque en algún momento se fueron, pertenecieron a algunas líneas, todos tienen algún tipo de, bueno, de señal o por lo menos una secuela de la lepra, ¿no? Sí, puede ser. Y, bueno, pero es que el dicho de que todos tenemos un muerto en el placar es tan cierto como que a los hechos nos terminan dando las razones. Pero está ese deseo, ¿no? Porque, bueno, la mayoría de los que integran la lista de este partido de señalistas, bueno, siempre tienen ahí su... Estuve hablando con algunos dirigentes y quieren volver a su partido. O sea, más allá de que hoy sea tiempo este o no sea tiempo, más allá de la disculpa, hay un corazón que late y que, bueno, los convoca. Claro, no, tal cual. Mire, el día de las elecciones a mí me preguntaron cómo el sentido decía que tenía... Me siento para él. Sentimientos muy encontrados porque, por supuesto, la felicidad de haber ganado de la manera contundente que se dio el triunfo electoral en ese momento, pero que nos tocó festejar en un búnker del alcalde de San Martín y a mí nos ha gustado festejar en el alcalde de Córdoba. Entonces, es como que esas cosas tiran y van a tirar toda la vida. Ahora, ¿cuándo será el momento? La verdad, yo hablando, yo no se lo sé decir. Por el momento de este lado hay tranquilidad y, bueno, usted tiene todo el tiempo porque tiene, bueno, en este caso la ficha ganadora, ¿no? Ah, sí, aparte sabemos que contamos con el respaldo de una mayoría de la sociedad que aposta a una gestión más allá de un partido político. Ahora, bueno, pero también a nivel provincial, bueno, se va abriendo este abanico, bueno, de intendentes radicales. ¿Y de qué lados? ¿Podríamos decir intendentes radicales? Porque, bueno, seguramente, bueno, con el triunfo de Mestre también el panorama político cambia en algo, ¿no? Sí, o sostiene lo que ya se va a añadir. Lo que era el retorno del bipartidismo a Córdoba. Desde el triunfo de Mestre en el 2011, creo que de alguna manera se está volviendo lo que ha sido la política histórica de nuestra provincia. Pero no tan de derecha en ese aspecto, ¿no? No tan de qué parte. Claro, antes no era tan de derecha como ahora estamos de alguna manera, bueno, en esa suerte de gasto de partidos. Ah, puede ser, puede ser, sí, 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 que las opciones que hay son más que nada conservadoras, más que progresistas. Pero bueno, algo que me parece que es lo que hay hoy y es una realidad objetiva.